Buen día chicos, ¿cómo están? El día de hoy la clase de ciencia es la última de la segunda unidad y vamos a tratar sobre la férula. Chicos, la férula es una tablilla o molde flexible y resistente que se emplea en el tratamiento de lesiones o fracturas. Sí, pueden ser en extremidades superiores o inferiores para inmovilizar un miembro y mantener el hueso roto o dañado en una posición fija. Chicos, ¿alguna vez ustedes se han lastimado? Bueno, las personas que se han lastimado, pues usan una férula cuando ya es un caso más grave. Una persona, chicos, que se ha fracturado alguna parte de sus huesos, ¿no? Tiene que usar la férula. ¿Qué cuidados consideras que deben tener una persona que usa la férula? Pues esa persona debe ser muy cuidadosa, sobre todo con la parte donde tiene la férula. Si la tiene en el pie, debe evitar caminar. Si la lleva en la mano, tener cuidado al agarrar las cosas. ¿Qué precauciones debemos tomar para evitar fracturas? No jugar de forma brusca y evitar las caídas de todo tipo. ¿Qué beneficios podemos obtener con el uso de una férula? Pues los beneficios son corregir lesiones no muy graves como consecuencia de un accidente. ¿No es así, chicos? Entonces ahí les voy a escribir en qué consiste la tarea. Bendiciones, hasta luego.